Dragon Ball Super, ya pasaron 7 años desde su estreno, pero hasta el día de hoy sigue generando un debate entre los fans. Les aclaro que solamente voy a hablar del anime, no voy a hablar del manga, solamente de lo que sucedió en el anime. Mi nombre es Rillay y hoy les voy a traer mi opinión de por qué Dragon Ball Super es una mala continuación. Al finalizar Dragon Ball Z y GT, muchos creíamos que era imposible una continuación, ya que se le había dado un cierre a la franquicia y había cumplido su ciclo. Sin embargo, en 2015 aparece Super previamente ya con sus dos películas y se nota que este Dragon Ball es totalmente distinto al que nos habían mostrado en los años 90. Carece de ideas y un punto que todos conocemos, su animación, que fue pésima y mejoró en el torneo del poder, pero solo por momentos. La saga de Bills y la saga de Freezer es un relleno insoportable de ver, no solo por la animación, sino por su historia vacía, teniendo que recurrir a un personaje del pasado como lo fue Freezer, dándole un power up con la excusa de ahora entreno 3 meses y ponerlo solo para vender más y más. Al aparecer las transformaciones del Super Saiyan God y Blue, fue un error gravísimo, dañando gravemente a los niveles de poder y la historia misma. Hoy, en 2022, ya estamos por transformaciones como la de Gohan en Super Saiyan White, que sigue Super Saiyan Verde, Marrón. Le quitan no solo todo el mérito a sus antecesoras, como el Super Saiyan 2 y 3, sino a los demás guerreros Z, que hoy en día, para volverlos a introducir en la historia, y no sean más que relleno, tienen que darles un power up absurdo, como a Picoro y a Gohan en su nueva película. Considero que pudieron haber desarrollado más el Super Saiyan 3, y dar una mejor historia en vez de traer más y más transformaciones, sin desarrollo previo. Hoy en día, los niveles de poder no existen. Podemos ver a un Krillin derrotando a un Gohan, o un número 17 vs un Goku Black, o incluso un Krillin vs Goku Blue. Y como dije, esto es una opinión del anime, no importa si es canon o no, la estoy juzgando como si hubiera mirado sin conocer la existencia del manga. Si te está gustando el video hasta acá, no te olvides de dejarme un buen like y suscribirte a mi canal. Como verás, recién estoy empezando, y ya estoy subiendo bastante contenido. Vamos a estar subiendo por lo general de anime, de Dragon Ball, de series y películas, de Marvel, así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides de dejarte una buena suscripción y un buen me gusta. Continuemos con el video. Super cuenta con posiblemente la peor saga de todo Dragon Ball. A mi parecer, es la saga de Black. No voy a entrar mucho en detalle, porque no quiero extender el video. Posiblemente haga un video aparte contándoles mi opinión de esta saga. Pero sí puedo decirles que tenían ideas excelentes, pero todas las ejecutaron mal. Vemos la destrucción total del personaje de Trunks. Lo traen para matarlo, no hay otra explicación. Vemos a un Trunks con un carácter totalmente opuesto a la saga de Cell. No podemos comparar este Trunks con este Trunks. Él fue el responsable de que la saga de los androides y la saga de Cell ocurran. Pero en Super, todo lo que vimos en esos hermosos tiempos, lo agarran y lo tiran a la basura. La saga de Black es un paseo en la máquina del tiempo, un ida y vuelta, niveles de poder otra vez sin sentido, como por ejemplo un Trunks Super Saiyan vs un Black Rose. De igual a igual, transformaciones para vender y con una animación mejorable. Pero aún era muy precaria. ¿Cómo olvidar esa relación forzada con Mai cuando Mai le mete un tiro con una escopeta a Black y logró derribarlo? Gente, eso ocurrió. Eso en verdad pasó. Para darle un cierre horrible, llamando a Zeno-sama con un botón y borrando todo su universo. Por favor, Gohan debe estar revolcándose en la tumba. ¿Todos los valores de Gohan en qué quedan en esta saga? Yo no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Sin mencionar, un vellito que lo traen solamente para que dure dos o tres minutos en combate y también forzadamente porque inventan una nueva forma de separarlos. Si bien, en el torneo del poder mejoran las cosas. Pero ya la gran parte de la serie estaba realizada y tampoco es que mejoró demasiado. A destacar, esta saga traía intriga. Me acuerdo ver con mi hermano cada capítulo en su estreno. No les voy a mentir. Pero están los mismos errores. Carece de una buena historia y su animación increíblemente a pesar de las quejas de los fans en su tiempo seguía siendo mala comparándola con Dragon Ball Z que al fin y al cabo es una serie que cuenta con 20 años de diferencia. Es insólito. Solo me quedo con algún momento épico pero como digo, solo son momentos. Sin duda resaltar, el mejor capítulo animado de todo super es cuando tiran a Jiren de la plataforma. Ahí demuestran que si querían, podían hacer las cosas bien. Simplemente eligieron invertir lo menos posible porque saben que los fans lo vamos a aceptar igual solo por el simple hecho que dice Dragon Ball en su portada. Ahora bien, ¿es mala serie Dragon Ball Super? ¿Es horrible? ¿Es basura? A mi parecer no es horrible. Solo si lo ves como algo totalmente distinto a lo que fue Dragon Ball Super y Z son dos cosas totalmente distintas no tienen nada que ver una con otra solo comparten su título por eso mismo, para mi no es horrible pero si una pésima continuación para mi es difícil no compararlas sabiendo que es la misma franquicia hay fans mangas que superan por mucho a Super y eso a veces me molesta me molesta un poco me gustaría que hagan un reboot de cero quizás algo más fiel al manga aunque ahora mismo con esto de pedir un deseo y ser el más fuerte es una terrible idea pero bueno no sé, lo prefiero más por lo menos de lo que nos mostraron les digo más hasta héroes me gusta más tanto en animación y su historia sumamente flashera pero bueno lo más importante acá es que opinas vos ¿te gustó Super? ¿o solo lo aceptaste por ser Dragon Ball? quiero que me lo dejes en los comentarios y por favor no te olvides de dejar un buen like que eso a mi me ayudó un montón y por supuesto también suscribirte al canal para ver más videos así yo soy Rely y nos vemos en la próxima chao